Hola, hola, ¿cómo están? Aquí venimos a promocionar estos súper especiales con súper descuento por si les interesa porque este especial solamente es por tiempo limitado. Bueno, ¿qué cosas incluye en este paquete? En este paquete incluye, por ejemplo, esta hermosísima olla de 8 cuartos acero inoxidable. Aquí puedes cocinar, por ejemplo, arroz o guisados. Entran como dos pollos para hacer un guisado, está súper bueno. Puedes hacer paella, puedes hacer mole también, puedes hacer arroz con pollo, está amplio para que puedas cocinar en grandes cantidades. Entra como, para que tengas una idea, de 8 a 10 tazas de arroz, ¿ok? Para que tengas una idea. Está muy bonita. Este especial termina en una semana más. Si te interesa, lo puedes aprovechar. Pues este, ayúdame a compartir el video, así puedes participar en la rifa gratis que tengo. Entonces, también en este paquete viene incluido esta tetera eléctrica, si todavía no la tienes. Esta tetera eléctrica es bien práctica. Hierve el agua solamente en 4 minutos, entra 7 tazas de agua, se apaga solo. Me encanta por lo mismo que se apaga solo, ¿ok? Puede mantener agua caliente. Puedes, por ejemplo, usarlo en la oficina o de repente si trabajas en el garage, en cualquier lado, puedes usarlo. Está bien práctica. Y aparte viene incluido este, este, son juegos de cuchillo. Este es el base. Están súper prácticas, súper buenas. Por ejemplo, te voy a enseñar el cuchillo. Este es grande. Este es grande, este cuchillo es grande. Este cuchillo es para pan o para las dudas. Este cuchillo es para uso diario. Viene con su, con su forro de plástico. Por ejemplo, si llevas a algún lado, por ejemplo, como al parque, a veces va uno y lo llevas con esto y no se va a cortar. Viene así con su forro. Y viene este cuchillo también que es mediano para cortar. Y también viene con la tijera de acero inoxidable. Está bien práctica. En este paquete también incluye un polvo para limpiar las ollas de acero inoxidable. Y de obsequio viene este spray para aceite de vida sana. Claro, viene sin aceite. Solamente le puse el aceite para que tengas una idea. Así es que todo esto está en oferta. Tiene descuento por descuento de 50% este paquete. Su precio en oferta es 517, un depósito de 135 y 8 pagos de 48, 80 semanal. Estas son las fundas del cuchillo. Por ejemplo, si tienes que llevar al parque o si tienes que llevar a algún lado, fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, si te interesa esta super oferta, lo puedes aprovechar. Envíos a cualquier parte de Estados Unidos y en pagos semanales. Lo puedes pagar al contado o también puedes pagar en pagos semanales ya dependiendo del cliente. El precio puede variar un poquito dependiendo de la ciudad al estado que llegue. Ok, entonces, pues, gracias por haberme acompañado. Si te interesa este especial, contáctame pronto para que puedas aprovechar porque esto termina el 7 de octubre. Que tengas una linda tarde. Bye. Si a o b les interesa la olla solamente por separado o solamente la olla o de repente el cuchillo, también lo pueden obtener por separado o también pueden comprar en paquete. Cuando compras en paquete ahorras más, pero si quiere uno comprar por unidad, también. Se puede comprar solo la olla, solo el fuego de cuchillos o de repente el polvo, la tetera, por unidad también se puede. Solamente que, pues, hay personas que les gusta comprar en paquete y por eso que hacemos estos videos. Este es un pedido, por eso hice este video para explicarle a ella y a ustedes también. Gracias, buenas tardes. Hola, Isabel Cortés. ¿Cómo estás? Gracias por compartir el video. Gracias, Cornelia. Gracias. Voy a hacer la rifa este fin de semana sin falta y para enviar a las que ya, pues, a las que ganen, ¿verdad? Tengo como cinco rifas porque iba a hacer una rifa por semana por todas las compartidas. Todas las tengo anotadas ya listas para hacer la rifa. Así es que este fin de semana lo voy a hacer. Muchas gracias. Que tengas una bendecida tarde.